Bienvenidos a Checklist. Se filtró información sobre lo que son las nuevas tarjetas de AMD, la Radeon Vega. Además también tenemos noticias por parte de Intel de un i9. Y Ryzen no se queda nada atrás, así que miremos estas noticias y más a continuación. Se filtró información sobre la nueva serie Vega de AMD, la cual es competidora directa contra las tarjetas de NVIDIA como lo que es la 1070, la 1080 y la 1080 Ti. Estas nuevas tarjetas Vega tienen tres versiones, que es la Nova, la Eclipse y la Core. La Nova y la Eclipse son las versiones más altas y tienen lo que es el chip Vega 10 incorporado. En sí, estas van a correr a una velocidad entre 1.6 GHz y 1.5 GHz. Lo que es la versión Nova va a traer opciones como tarjetas que van desde 8 GB de memoria y la otra segunda opción de 16 GB de memoria, de HBM2. En sí, lo que es la Eclipse solo va a tener la versión de 8 GB de memoria. Y si pasamos a la última, que es la Core, la más baja, esta tiene lo que es el chip Vega 10, pero una versión recortada. Va a correr a 1.5 GHz y además de eso va a tener opciones entre 8 GB de memoria RAM y lo que es 4 GB de memoria. En sí, estas tarjetas van a estar disponibles en lo que es el 5 de junio, pero su lanzamiento oficial puede ser que sea en Computex el 31 de este mes. Así que estén atentos, porque las tarjetas vienen con precios de $399, $499 y $599. Muy buenos y muy competitivos contra las tarjetas de NVIDIA. Así que, atentos. El formato MP3 es un formato de audio que ha estado con nosotros desde los noventas, pues lastimosamente ahora hay que informar que el formato MP3 está oficialmente muerto. No es que ustedes no van a poder seguir escuchando MP3 en sus computadoras, pero lo que pasa es que la licencia, o sea, el dueño de las licencias de este formato, ha decidido ya no continuarlas, haciendo que dispositivos desde este punto en adelante ya no puedan tener compatibilidad con este formato. Ok, este formato ya se volvió obsoleto, de todos modos, ya ha estado con nosotros demasiado tiempo y hay muchos mejores formatos o codecs de audio que este. Pero, obviamente, para la mayoría de nosotros que ha estado desde ese tiempo, puede ser el formato que más hemos utilizado. Pues ahora oficialmente está muerto, así que van a tener que pasarse a algún otro formato con dispositivos nuevos en el futuro. Intel también tuvo filtración de información hablando de su nuevo socket, el 2066, que es para la plataforma de los Extreme Edition, como lo que es el Kaby Lake X y lo que va a ser el Sky Lake X. El Kaby Lake X solo va a traer dos procesadores, que es un i5 y un i7 de cuatro núcleos. Pero lo más interesante, el Sky Lake X en sí va a traer procesadores desde 8 hasta 12 núcleos. Y puede ser que traigan también una nueva nomenclatura para lo que es los i, con la nueva salida de lo que es el i9, que sería solo un reemplazo para el nombre Extreme Edition. Estos nuevos procesadores de Intel van a tener versiones de velocidad que van desde 4.3 a 4 GHz. Estos procesadores no son para los entusiastas de juegos, sino que son para gente que usa más procesamiento para trabajo y multitasking. Estos procesadores van a salir para hacer la competencia del hoyo que dejaron a través de Ryzen. Pero a ver qué tal les va esto. Puede ser que sean anunciados ahorita para lo que es el Computex de este año, así que estén atentos a este evento que va a ser a final de mes. Bueno, Intel con la salida de su Sky Lake X pretende cubrir ese segmento del mercado de procesadores de alto rendimiento que les hacía falta, pero AMD tampoco se va a quedar con los brazos cruzados y si están esperando una respuesta por ellos, pues la va a ver. Ryzen 9 es la respuesta a lo que es el Sky Lake X y va a ser unos procesadores de alto rendimiento y no son para juegos, sino que son procesadores de trabajo directamente, porque estos procesadores tienen entre 10 a 16 núcleos y son 9 versiones de estos procesadores que van a salir muy pronto. Sus velocidades varían entre 3 GHz y 4.1 GHz en algunos, no en todos. Las velocidades varían obviamente por cada procesador, pero esas velocidades son muy buenas y el poder de procesamiento de los Ryzen pues no ha dejado nada que desear, así que este segmento del mercado cada vez se pone mucho mejor para las personas que tienen necesidad de alto trabajo y desempeño, pues estos nuevos van a salir muy pronto. Van a usar 44 líneas de PCI Express, así que es muy bueno por esta parte también, van a usar de R4 y van a utilizar lo que es el nuevo socket, el SP3 R2, que es una versión como el socket que tenían los servidores de Naples, pues ahora va a sacar con el R2 la nueva versión para estos nuevos Ryzen 9. Todavía no se sabe en qué momento van a salir, pero va a haber mucho más información y estén atentos para lo que es el Computex de este año, pues el 31 va a ser la conferencia informativa de AMD, así que puede haber muchas noticias sobre esto muy pronto. En otras noticias pasemos a hablar sobre juegos y hablemos sobre el juego Prey de la empresa Bethesda. Este juego ahora ya logró ocupar el primer lugar haciendo bajar a lo que es Mario Kart 8 y también a lo que es Grand Theft Auto V, poniéndose en el primer lugar y es el primer juego que Bethesda tiene en primer lugar desde lo que era su Fallout 4. Así que ahora este juego, si no lo han jugado, pues pruébenlo, porque es un juego muy bueno y han compuesto los bugs que han salido del principio, pero ya los han bastante planchado, así que el juego ya se mira muy bien. El juego es muy interesante, es un juego de primera persona muy diferente y verdaderamente hecho un ojo, porque vale la pena. Para las personas interesadas en ver qué juegos van a salir de la semana del 15 al 21 de mayo, aquí tenemos el listado de estos juegos. Entre los principales juegos que van a salir, este martes sale lo que es Injustice 2 y también el juego de Surge, así que ustedes pueden ver los demás juegos que van a salir toda esta semana en este listado. Ok, llegamos al final del episodio, espero que les haya gustado. Voy a dejar los links a estas noticias en la parte de abajo del video, así que démosle un like al episodio, suscríbanse al canal y nos vemos. Esto es Checklist. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!